El Azar que está por allí, para el cual pido un aplauso que hoy está en su aniversario sacerdotal y también está llegando por aquí el Padre Edgar de la Parroquia Nuestra Señora de la Paz. Gracias. Y por allí hay una de las chiquitines de la parroquia que está de cumpleaños también el día de hoy, así que la queremos felicitar a Yossi. Que Dios siempre siga derramando bendiciones sobre mí. Hay algunas mesas que tienen algunas sellas libres, por favor llame a la gente que está llegando, porque todos somos amigos, todos somos familia, todos debemos compartir, algunos reconocernos, porque a lo mejor no nos vemos de mucho tiempo, y otros conocernos. Miren, si ustedes miran de una mesa a otra, hay mucha gente tan leña, mucha gente tan leña que sabe valorar nuestro patrimonio cultural, gente que sabe valorar la pasión de artistas también, gente que sabe valorar y reconocer el esfuerzo que hace un grupo de personas, damas y varones, jóvenes, adultos, para sacar adelante esta actividad. ¿Qué mejor que hacer una actividad así, en la que cada uno disfrutando un momento, sienta que está colaborando con una importante actividad? Van a disculpar algunas fallas que lógicamente se pueden presentar. A lo mejor un poco de demora en atenderlos, a lo mejor que no les hacemos mucho caso en algo, pero son cajes del oficio, son cajes del momentito, ¿no es cierto? Lo importante es que nos pongamos contentos y disfrutemos. Ahora, en algún momento se va a poner música para que bailen las parejas, se puede poner un bolero, por ejemplo, bailar bolero, y vamos a premiar a la persona que según ustedes baile mejor el bolerito. Tenemos premios que la comunidad de Pachía está donando para poder reconocer también a las personas que saben bailar el bolero en pareja, bonito. Les cuento, cuando estábamos en la corte esperando que llegue la gente, llegó, pasó una pareja de amigos de Chile, no sé si todavía permanecen. ¡Ah, ahí están, ahí están! ¡Qué bueno, qué bueno que los estás recogiendo en tu mesa y compartiendo con ellos! Este es un matrimonio, ¿no? Este matrimonio pasaba en su carro y preguntan, este es un restaurante, sí, les digo, pero ahora estamos en una actividad. Les expliqué de qué se trataba y encantados han entrado y están colaborando. Y seguro que a la próxima van a querer conocer nuestro lindo templo de Pachía, ¿verdad? Ahora, en algún momento también vamos a... A Rubén Cuentas también le están pidiendo que se acerque para que dé unas palabras, porque es un vecino de Pachía. A ver, Rubén, si nos acompaña. Y también, un poquito de historia podemos hacer. Aquí saben que la familia Rejas es una de las familias netas y natas de Pachía. Tenemos una representante de esa familia acá, que por encargo de su señora madre que en paz descanse, está haciendo entrega, ya lo vamos a presentar, de un obsequio para el templo. Vamos a presentarlo un poquito más adelante. Aquí saludamos a Rubén y él se va a encargar de presentar oficialmente a nuestro querido amigo Juan. Buenas tardes. Buenas tardes y tendría que decir bienvenidos a este evento, a este encuentro, de toda esta gente que ha concorrido el día de hoy para apoyar a esta noble causa, que es apoyar a la refacción, a la reconstrucción, al decoramiento de lo que es la parroquia de Pachía. Ya como lo han dicho, que me han antecedido, que es uno de los patrimonios monumentales históricos que tenemos en Tacna y que tenemos particularmente en Pachía. Toda una historia encierra en realidad este monumento histórico como es la parroquia de Pachía. Particularmente estamos habitando mi familia, el que habla en el año 2004, este idílico distrito de Pachía. Con la gran suerte de haber venido, por supuesto, a celebrar esta gran comunidad como es Pachía y cuya también es el señor. Así como otras familias que también se han incorporado a este distrito. Tenemos ahí a César Poblera, tenemos a María Nieto, tenemos a mucha otra gente que ha buscado por su trino, por su condición, por la forma común es que nos trata de esta comunidad, a gente muy amable y que permite, por supuesto, una convivencia y y colonial en todo caso. Estamos dispuestos a ayudar y a colaborar, a hacer actividades para sacar adelante esta parroquia, que es uno de los símbolos muy preciados en los que corresponde a lo que es tarde. De tal manera que...